Tú eres muy fuerte. No creo que necesites mi ayuda. Ritsu, tú tienes mucho más potencial que tu hermano. ¿Qué dices? Claro que no, para nada. Contéstame algo, ¿no te cansas de pensar así? Yo sé que soy mejor que mi padre. ¿Cómo lo imaginé? El instigador eres tú, Shou. Es tu etapa rebelde de secundaria. Su aura es muy extraña. ¿Quién es él? Es uno de los Super 5, el nivel superior. Él es el tomador de plantas Minegishi. Si te atrapa una de sus plantas, muy pronto te convertirá en su alimento. En un bosque estaríamos en desventaja, pero esto es una jungla de asfalto. Nosotros lidiaremos con él. Tú sigue adelante, líder. Amigos. Bien. ¡Vamos, Ritsu! Me preocupan. ¡Miren! ¡Allá arriba! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Los psíquicos del gobierno nos atacaron. ¡Delímenlo! Nadie debe subir a los autos. El primer paso del plan es confundir al enemigo. Hay que ganar tiempo distrayéndolos antes de que descubran que es un engaño. Teruki-san, ¿crees que mi telequinesis te sirva de algo? Ah, claro. Es como si ayudaras a cargar algo muy pesado con un dedo. Bien. Espero que eso sirva de algo. ¡Demonios! ¡No sé si aguantaré solo! ¿Necesitas ayuda? ¿Quién eres? Ah, decidiste venir. Me llamo Takeuchi. Utilizo la técnica milagrosa del Chi Kung. ¿Hay que hacer volar a los autos? Lo de la superficie es una distracción. Se infiltrarán por las alcantarillas y derrotarán al jefe. Es por allá. Si se quedan sin líder, solo serán amenazas aisladas. No es un simple abanico de papel. Es un dispositivo que amplifica las ondas del impacto. ¡Chicos! ¡Quédense detrás del escudo! Desintegra y recompone las vides y las hojas rotas. Tu técnica es interesante. También puedo crear un muñeco idéntico a un humano con lo que haya en un refrigerador. ¿Estás bien? No es nada. Y el otro es sanador. ¡Qué inusual! Ataque, defensa y apoyo están equilibrados. En ese caso, tendré que ponerme sello.